Seguramente más vehementes que hay en el fútbol portugués, siempre muy expresivo, balón dentro del área, ojo a la chilena, primera oportunidad para Brian Ruiz, siempre hay que estar muy atento al fantástico ex jugador del tuente y por lo tanto la primera oportunidad que anotamos para Brian Ruiz en este arranque de partido. El botazo de Asenjo, buscando la banda derecha del centro del campo, el Villarreal que empieza teniendo la iniciativa, aunque de momento la única ocasión, ojo a Graham, el tiro, ha sacado la pelota, el guardameta del Sporting de Portugal, la primera ocasión para el joven futbolista del Villarreal, vamos a ver de nuevo la acción, no se lo pensó dos veces, tenía tiempo para conducir e intentar progresar, pero prefirió el tiempo. El equipo de Marcelino, ahí estamos viendo a los dos en la parte inferior de sus imágenes, a los dos entrenadores, Jorge Suss y Marcelino García Toral, otro balón al espacio, esta vez para Roberto Soldado, qué escandalazo de pase, ahí va Roberto, ahí va Roberto, no, no ha podido marcarlo. Llegar Yuri Medeiros, y aquí estamos viendo de nuevo la jugada, bueno, la ejecución. Pelota, Bruno César, balón dentro del área, la pelota al segundo, palo y gol. Ha marcado el Sporting de Portugal, pero invalida la jugada el colegiado por fuera de juego. Bueno, vamos a ver por qué. Y aquí estamos viendo si había o no fuera de juego, pues... Sí parece ligeramente adelantado. Y los jugadores del Villarreal, va a lanzar primero el Sporting, bajo palos Andrés Fernández, el ex guardameta del Granada, cedido por el Oporto, y una de las nuevas incorporaciones del Villarreal. Un buen portero y un buen delantero, ahí está la sonrisita de Slimani, que le va a pegar con pierna derecha, para buscar el 1-0 en esta tanda de penaltis. Ahí va Slimani, ha parado Andrés Fernández, excelente, el portero del Villarreal, que le para el penalti a Slimani. Excelente el manotazo, como adivinó hacia dónde iba la pelota, y cómo la saca Andrés Fernández. Bueno, pues Jaume Costa, preparado para tirar a portería, bajo palo Sazvez-Yuk. Ahí está Jaume Costa, que le va a pegar con la pierna izquierda. Ahí va Jaume Gol. Ha marcado... El Villarreal, el 1-0. Pero esta tanda de penaltis de un partido amistoso de pretemporada, no deja de ser también como una especie de prueba. No solo en lo deportivo, que es lo importante al fin y al cabo de cómo se tiran los penaltis, pero también, fíjense, un poquito de lo que puede pasarte más adelante en la temporada, ¿no? Sirve de poco, es obvio, porque los nervios que se pueden vivir, me imagino, en unos cuartos de final, en una semifinal de Champions, de Europa League. Bueno, ahí va Bruno César, pierna izquierda. Vean qué poquito coge para tirar y marcar y anotar el 1-1. Aunque ventaja todavía para el Villarreal si marca, tras el error de Slimani, o mejor dicho, el acierto. Y aprovecho para reivindicar que muchas veces cuando un guardameta para un penalti, solemos decir los comentaristas, y la gente en general, ha fallado el delantero o el lanzador. Yo siempre he interpretado que un fallo del lanzador es enviar la pelota a las nubes. El portero está para parar y muchas veces yo creo que hay que darle mérito a lo que hacen los porteros. Como por ejemplo lo que acaba de hacer Azbejú, que ha conseguido parar este segundo penalti del Villarreal. Por lo tanto, seguimos con el 1-1. Ramiro Guerra no ha podido marcar una intervención muy parecida a la de Andrés. Bueno, 1-1. Vamos a por el tercer penalti. Va a lanzar Yuri Medeiros. Y lo va a hacer con la izquierda. Bajo palos. Andrés. Ahí está Yuri. Se lo piensa el tiro. Gol. Con riesgo, eh. Con mucho riesgo. Este lanzamiento de Yuri porque este balón se te va un poquito arriba y se ve muy lejos ya de los palos. Bueno, viéndolo otra vez. Me estoy imaginando que este gol te diera una final de Champions o de Europa League. Y qué poquito ha faltado para que se saliera esa pelota. Coge ventaja 2-1 el Sporting. Pero si marca el Villarreal seguirá todo igual. Es el tercer lanzamiento para el cuadro español. El tiro de Mario González va a gol y por lo tanto seguimos empatados 2-2. Y nos vamos ya para el cuarto lanzamiento. Ahí estamos viendo el tiro con la derecha. Bastante ajustado al palo izquierdo. Y ahora de nuevo turno para el cuadro portugués que busca el 3-2. Cuarto lanzamiento. De nuevo pierda izquierda. Uy, qué justito, eh. Ha tocado Andrés. A punto. Ha estado de fallar pero ha conseguido marcar Mateus Pereira. Lleva tres lanzamientos seguidos, eh. Anotando el Sporting. Y dos de ellos, los dos últimos, muy arriesgados. Ahí vemos el gol de Mateus Pereira. Turno ahora para el Villarreal. Turno para Aitor Cantala Piedra. Y ojo porque si falla sí que podría poner en apuros ya la victoria en este partido. Ahí va el dorsal 10 del Villarreal. Aitor Cantala Piedra. Pierna izquierda. Gol. Bueno. Se mantiene el empate. A falta de un penalti para cerrar en la tanda de cinco. Y ahora sí, estamos en ese momento fatídico para los equipos. Y intento trasladar esta tanda de penaltis de un partido amistoso de verano a un gran acontecimiento internacional oficial de la temporada. Y bueno, estaríamos en ese momento en el que el match ball para un lado y para el otro está en el canto de un duro, ¿no? Ahí lo va a intentar Semedo. El central, último penalti. Tres a tres. Pierna derecha. Semedo. Para. Andrés Fernández. Ha parado Andrés Fernández. Que no está nada mal parar dos penaltis de cinco en esta tanda. Y por lo tanto, además, no es una paradita cualquiera, ¿no? Es un paradón. ¿Cómo saca la pelota el exportero del Granada? Bueno, pues, la responsabilidad la va a tener Leo Suárez porque estamos tres a tres. Quinto penalti para el Villarreal. Si marca, el partido se lo lleva el cuadro español. Ahí está, otro joven. Leo Suárez, pierna izquierda. Gol. Se acaba el partido con la victoria en la tanda de penaltis. Tres a cuatro para el Villarreal en este trofeo ibérico. Edición vigésimo segunda en el nuevo Ibero de Badajoz. Con la imagen de este último penalti, nos vamos. Ganó el Villarreal. El partido acabó 0-0, pero en la tanda de penaltis fue mejor. El equipo de Marcelino. Nos vamos, como siempre.